¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Va a salir el último celular No tengo No tengo Pero ¿Qué hago? No todo lo que brilla es bueno Porque te guste no quiere decir que esté bien o que sea bueno Recuerda que ya no se trata como antes de ir Y su único propósito es mantenerte en la vida Entretenido y todo aquello que te atrae ¿Sabes para qué? Para desinfocarte Y todo aquello que sí te necesita ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Cuando están con sus tendencias Yo atrae Yo atrae ¿Cómo manualizo ahora? Yo quiero que se mulen de mí Estadio No te dejes mover por las emociones Basta todo por el filtro de la palabra Porque al final Todo pasa la forma Todo es vanidad Pero la palabra de Dios Sí permanece para mí Dios mío, líbrame de la maldad